En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida al doctor Marco Llanes, él es fundador de la clínica de la mano al hombro. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, Yoconda, qué gusto, buenos días, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Doctor, de primera instancia, conocer cómo se concibe la idea de la clínica, de fundar la clínica del hombro en el país y principalmente quiénes la integran. Gracias. Básicamente por la necesidad que existe de tener especialistas en cada área o subespecialistas. Somos médicos ortopedistas y traumatólogos de formación general, pero que en nuestro paso por ese entrenamiento y especialización decidimos una área de esa traumatología, que es la cirugía de la mano o la cirugía del hombro. Entonces, somos un grupo acá en Quito de colegas míos, amigos y muy bien formados especialistas que se dedican exclusivamente al tratamiento de los problemas o patologías relacionadas con la mano, el codo o el hombro y los nervios periféricos. Así nació la clínica de la mano al hombro, como un concepto nuevo de especialidad, para brindar la atención particular a los pacientes de todo el país. Inclusive, estamos abriendo fronteras, hemos atendido pacientes de Perú y de Colombia en este último año. Doctor, qué importante esta iniciativa y asimismo a través de esta nace también la otra iniciativa, que es la misión quirúrgica justamente de cirugías reconstructivas. Cuéntenos un poco al respecto. Entonces, como grupo de la clínica de la mano al hombro, pensamos que es importante que exista un proyecto social de sensibilidad ante la sociedad, ante nuestro país. Muchos pacientes están acumulados, nos vienen a preguntar por posibilidades de apoyo y de ayuda. Entonces, creamos este concepto de misión, de brigada, de cruzada, como usted lo quiera considerar, para poder ayudar a pacientes con necesidades de lesiones catastróficas, tanto en niños como en adultos. Juntamos entonces 42 casos aproximadamente. Hemos ido seleccionando cuidadosamente en los meses previos a cada uno. En los niños, por ejemplo, tenemos a las lesiones congénitas. ¿Qué quiere decir? Aquellas lesiones donde la formación durante el proceso embrionario, ¿cierto?, no permitió que se formen completamente los dedos, que se separen completamente, que no exista un dedo pulgar y nazcan así, o la mano aparezca abierta en la mitad por la palma. Y esto muchas veces inclusive es en las dos manos. Entonces, es una tragedia dentro de una familia que su niño tenga una deficiencia física, y solo física porque neurológicamente está bien, y no pueda desarrollarse en su parte de motricidad fina a nivel de su mano. Entonces, decidimos abordar a ese tipo de pacientes que nos llegaron a la clínica y a otros adultos que tienen lesiones de los nervios que salen de la columna cervical en el cuello y se dirigen hacia el brazo. Y el paciente pierde la movilidad. No mueve el hombro, el codo, la mano y los dedos en absoluto. Y normalmente son secundarios a problemas traumáticos. La gente que va o que usa la moto para su desplazamiento, su trabajo y su actividad está expuesta a un impacto directo donde se separe la cabeza del tronco por la energía y genere esta lesión o la rotura de los nervios y paraliza al brazo. Entonces, esta misión básicamente ha juntado en su mayoría porcentual esta actividad para poder hacer la reconstrucción de estos pacientes con estas dolencias. Ahora, lógicamente, los médicos que conformamos la clínica de la mano al hombro no alcanzaríamos a cubrir todo ese volumen de pacientes quirúrgicamente. Entonces, hemos invitado a médicos especialistas del Brasil. Son maestros y profesores míos que participaron durante mi entrenamiento y formación cuando estuve allá y les he invitado a participar de esta cruzada, de esta misión. Y han aceptado con esa nobleza y ese espíritu, sí, altruista, y van a venir. Entonces, vienen siete profesores de Brasil de diferentes ciudades a colaborarnos. Viene un médico de Chile también a ayudarnos. Y en conjunto vamos a operar miércoles, jueves, viernes y sábado en Quito en cuatro hospitales o clínicas de la ciudad que nos han abierto las puertas de manera solidaria. Y luego nos desplazamos a Puerto Viejo el 28 y 29 de noviembre. También allá vamos a operar en una clínica y en dos hospitales del Ministerio de Salud que nos ha abierto con los brazos abiertos. Entonces, esta posibilidad de ocupar las instalaciones y poder cumplir con este volumen ya programado. Doctor Llanes, escuchándolo atentamente, cuando un niño nace con este tipo de malformaciones congénitas, ¿cuál es la edad propicia o idónea para someterlo a este tipo de cirugías? Se dice que cuando sobrepase los 10 kilos de peso, un poco indiferente de la edad, estaría en condiciones de poder soportar la anestesia, ¿sí? Que es una anestesia general para poder hacer un procedimiento con microcirugía, probablemente que va a tomar unas dos, tres horas, porque son unas reconstrucciones especiales. Eso yo creo. Doctor Llanes, y asimismo conocer, además de que si todas estas dos ciudades, Quito y Puerto Viejo, quizás habrán intervenciones en Guayaquil. Guayaquil es importante para nosotros porque es un espacio grande, con una población numerosa, y donde por lo menos sabemos que hay mucho traumatismo por vehículo, por moto, y dentro de la ortopedia y traumatología, que es mi especialidad, siempre escuchamos por los colegas que los hospitales están a reventar con casos traumáticos, con heridas, con lesiones, con fracturas, con lesiones de nervios. Entonces, tenemos, de hecho, en esta misión, tres pacientes de la ciudad de Guayaquil con lesiones de plexo brachial, que lógicamente les vamos a operar en Puerto Viejo porque queda más cerca. Pero también tenemos de otras ciudades. Entonces, aprovechando la audiencia que ustedes tienen, en el impacto que se genera al nivel académico también, porque es universidad, ¿cierto?, donde están médicos y profesionales, estudiantes y residentes en formación, escuchando su programación, queremos hacerles conocer que esta actividad, por ahora, tipo misión, la desarrollamos acá en Quito, Puerto Viejo, pero estamos abiertos a que ellos puedan también sumarse a nuestras actividades, entre esas a la misión quirúrgica que esperamos poder ir haciendo anualmente. Y si no, a lo largo del año, pues simplemente es contactarnos a través de mi persona o de las redes sociales de la clínica para irnos informando sobre algún caso especial que necesite reconstrucción o alguna cirugía específica. Estamos abiertos a recibir ese tipo de pacientes de la ciudad de Guayaquil también. Doctor, para finalizar la entrevista, nos gustaría conocer si en el país quizás existe una data del número de ecuatorianos que necesitan de urgencia este tipo de cirugías reconstructivas. No, no existe una información. Sí puedo decir que el trauma en las ciudades grandes, cosmopolitas, de alta cantidad de población, cada vez aumentando la necesidad de que existan centros de primer nivel que puedan recibir a estos pacientes para la atención oportuna. Porque de lo contrario, el problema es que van quedando las secuelas y es más complicado resolver una secuela o una deformidad o una parálisis con muchos meses, que es lo que nos está pasando ahora en nuestro grupo de pacientes para operar. Ya tienen a veces un año, nueve meses, ocho meses y está tarde. Está tarde para hacer este tipo de cirugías. Entonces, un poco eso, llamar la concientización de si tienen algún paciente con lesión del plexo brachial. Acá sí hay especialistas, hay un grupo de médicos formados para poder resolver ese tipo de patologías. Gracias al doctor Marco Llanes, fundador de la clínica de la mano al hombro por esta importante información y también felicitarlos por esta brillante iniciativa, doctor. Gracias.